¡Hola mis DIYers! ¿Cómo estáis? Espero que genial. En este vídeo os voy a enseñar un proyecto que me lleva trayendo de cabeza durante meses y es que vi una inspiración de unos pantalones vaqueros con estrellas que estaban hechas desgastadas así como con lejía y me pareció muy buena idea para hacer un tutorial do it yourself. Así que empecé a investigar a raíz de la sugerencia de una lectora que me habló de una especie de bolígrafo de lejía que se puede encontrar en Estados Unidos, en México y en bastantes países pero que en España no se vende y es un bolí que contiene un gel de lejía que es bastante espeso. En teoría es para quitar manchas pequeñas de la ropa pero mucha gente en internet lo utiliza para hacer dibujos porque al ser un gel tan espeso puedes hacer una línea y te queda en la ropa totalmente definida no se te expande por el tejido y te queda todo emborronado. Así que es realmente fantástico para exprimir tu creatividad y empecé a buscar por internet cómo podía conseguirlo. Bueno, si me seguís por Twitter, por el blog que hablé de este tema hace unas semanas yo tuve una gran, grandísima decepción con lo que me llegó de Ebay porque no tenía nada que ver con lo que había visto en internet sobre este boli era un líquido absolutamente líquido, nada de espeso, nada que sirviera para dibujar un auténtico desastre. O sea, es que era tan desastre que el propio producto, lo que es la lejía de dentro del boli había salido y se había comido el propio packaging. El packaging estaba inundado de lejía era un auténtico desastre. O sea, yo ya me encargué de darle muy mala review al vendedor de Ebay porque quedé muy decepcionada. Entonces decidí no rendirme con este proyecto porque me hacía gracia hacerlo. Así que busqué por internet algunos métodos caseros para espesar esta lejía y poder crear nuestro propio gel en casa que sirviera para hacer estos dibujos. Empecé a buscar, encontré algunas recetas que os dejaré debajo en la cajita de información por si os interesa que te enseñaban cómo hacer este gel con cornstarch que es maicena de toda la vida, o sea, almidón de maíz Tienes que hacer una especie de pasta con almidón de maíz hierves agua, mezclas la maicena, consigues algo bastante espeso y a eso le echas la lejía ¿Qué pasa? Que este gel hecho en casa no tiene una concentración de lejía muy alta porque obviamente si le echaras mucha lejía se te quedaría muy líquido y no te serviría ya para dibujar y lo probé sobre tela, como tela de camiseta negra y en este caso sí que me funcionó bastante bien pero empecé a hacer las estrellas bueno, en primer lugar lo que hice fue con una esponja de maquillaje crear un sello de estrella cogí una plantilla que imprimí de una estrella la transferí con un rotulador a la esponja de maquillaje y con tijeras recorté la estrella con los sobrantes de los laterales de la estrella creé una especie de mango en el reverso de la estrella para coger el sello y que me fuera más cómodo a la hora de hacer la estampación y bueno, empecé a hacerlo con la lejía con la pasta de lejía que había hecho ¿qué pasa? que al ser un líquido tan viscoso y tan espeso es muy 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 difícil que los bordes nos queden definidos que las estrellas nos queden bonitas y tal entonces tienes que escurrir mucho el líquido con lo cual no consigues tampoco un efecto desgastado que se nota o sea, puedes tenerlo ahí horas lo lavas y la estrella no se ve entonces me quedaba la opción única de repasarlo todo con un pincel ir añadiendo líquido y bueno, ya sabéis que yo tengo una paciencia inmensa con los proyectos con los DIYs que muchas me decís, es que preferiría comprarlo pero bueno, en este caso realmente sí que me vi muy agobiada de pensar de tengo que llenar unos pantalones de esto con estrellas repasarlas todas con lejía esperar a que se seque lavarlo que no me queden todo lo profundas o sea, todo lo definidas que yo quiero que me queden que casi no se van a ver no sé creí que realmente no merecía la pena este método así que me pasé a lo que es la pintura textil que es el método clásico que ya conocéis todos y lo que hice para imitar un poco este efecto de lejía es aplicar con la esponja lo que es la pintura y escurrirla mucho, mucho, mucho que no quedara casi pintura entonces aplicarla suavemente sobre el pantalón también teniendo en cuenta que los bordes tenían que quedar definidos y en algún caso pues que no me quedaba el borde bien definido pues simplemente lo podía repasar un poco con un pincel pero ya no era el trabajo arduo de antes si intentas ir a por un efecto muy opaco de la pintura que te queden las estrellas súper blancas que pasa que se te van a notar muchísimo más las imperfecciones en cambio si buscas un efecto más difuminado más imitando el estilo de la lejía para mi gusto queda muchísimo más bonito entonces, ¿qué hice con las estrellas? que algunas, porque esto tampoco lo puedes controlar mucho las estrellas que me quedaban un poquito más blancas de lo que yo quería lo que hacía era desgastarlas un poco con un trapo simplemente posándolo por encima y llevándome un poco el exceso de pintura y el resto de las instrucciones del DIY os lo podéis imaginar simplemente hay que seguir añadiendo estrellas con el sello escurriendo muy muy bien la pintura desgastándolo un poco con un trapo si hace falta o incluso con un trapo húmedo desde fuera hacia adentro y ya está una vez descubierto el método que a mí me ha costado bastante tiempo yo creo que hacer todo el pantalón con estrellas no me llevo más de una hora y realmente estoy bastante contenta con el resultado espero que os haya gustado a vosotros también que lo pongáis en práctica sobre todo que me enviéis como siempre os digo fotos de vuestras versiones que lo estoy deseando que siempre que me mandáis una versión de vuestro proyecto yo lo publico en mi blog en los posts de DIYs de los seguidores y bueno recordad que yo estoy subiendo vídeos de do it yourself cada semana que siempre estoy con ideas nuevas así que no olvidéis suscribiros para no perderos nada de lo que está por llegar nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!